CAPS habilitado. En la mañana de hoy, autoridades municipales hicieron referencia a la habilitación que ha tenido el Centro de Atención Primaria de la Salud de Barrio Güemes por parte del Gobierno Provincial. Anticiparon que habrá mejoras edilicias para el lugar. Reclamo por calefacción. Alumnos de la Escuela Nacional realizaron esta mañana una nueva sentada en el marco de una solicitud para mejorar el sistema de calefacción que actualmente no está funcionando. Desde el Consejo Escolar dieron apreciaciones. Biblioteca con Recuerdo. Esta mañana quedó inaugurada dentro de la Escuela Primaria Número 13, la biblioteca que lleva el nombre y el recuerdo de Ricardo José Luna, quien falleciera en la Guerra de Malvinas. Arranca el estacionamiento. El intendente de Mercedes, doctor Juan Ignacio Tarrós, esta mañana se refirió a la puesta en funcionamiento a partir del próximo día lunes, 19 de junio, del nuevo sistema de establecimiento recordó que desde hace ya algunos días se viene llevando a cabo una campaña de concientización.